Bueno y lo tema JT que acababa cantar Lorena Y la J es con el canto de Fidelero Y la J es con el canto de Fidelero Y la J es con el canto de Fidelero Y para despertarla, despertarla Y la J es con el canto de Fidelero Y la J es con el canto de Fidelero Y la J es con el canto de Fidelero Y la J es con el canto de Fidelero Y la J es con el canto de Fidelero